En voz de Pedro José, hola Murillo, escucharemos el comunicado de prensa. Ah, pensé que... ¿Por qué lanza comunicado de prensa? Dice, estimados, todos por este medio me permito hacer algunas breves, pero importantes manifestaciones. Uno, respecto a la prueba de toxicología practicada en el R.A.E. y el resultado que está roja, hago de su conocimiento que todas las partes recibimos un apercibimiento para no hacer manifestaciones sobre el mismo y así acataré dicho mandato judicial anexando únicamente que no es una explicación que a mí me competa dar, por lo cual me deslindo del tema. Ay, no, que no invente. Dos, desacreditar a nuestras instituciones y al único instrumento de impartición de justicia con el que contamos en nuestra ciudad, en nuestro país, no constituye una práctica sana. Las instituciones no solo tienen validez cuando nos favorecen y quien acusa de corrupción a una institución o a una persona está obligada a aprobarlo. Bueno, ella no ha acusado a nadie, ¿no? Bueno, sí, sí, porque ella dijo que efectivamente que los resultados están totalmente cambiados. Sí, pero no es lo mismo que decir acuso de corrupción, bla, bla, bla. Ah, no, no, no. Se condena también la sobreexposición de su hijo de Manuel. No, por eso se está haciendo una apelación al resultado. Lo está haciendo legalmente. Y luego se queja de la sobreexposición de Manuel. que según él es responsable que se ha dado en contra del niño. Yo no sé qué pensar. respecto al comportamiento del niño, que cuando él lo cuida, pues que sus convivencias con él, el niño cumple una rutina establecida, come a sus horas de manera abundante, duerme con total paz y en horarios. Es un niño sano, alegre, vital, sociable y con ganas de vivir, ya que ni el maltrato ni el abandono lo ha recibido de mi parte. Tampoco jamás lo he dejado enfermo para alguna actividad social o de ninguna índole. Mira, seguramente sí come bien y duerme bien, pero aquí el punto es que un niño de esa edad no podría solito decir que la mamá y la tía son estúpidas. O sea, es porque alguien se lo dijo. Eso es lo que es muy delicado, que le metas cosas tan terribles a un niño tan chiquito. Y es muy chiquito. Y aquí viene la parte en donde acusa a los medios de comunicación y se haga un extrañamiento a los pocos conductores de programas de espectáculos que sin bases y creyendo en una verdad tan absoluta como intangible e improbable han desacreditado resultados oficiales de nuestro Estado y sin sustento alguno lo han señalado por hechos no comprobados o siquiera denunciados. No, nomás comentamos lo que Ninel mostró en unos resultados de unos laboratorios. Aquí no hemos desacreditado nada. Ahora, de ahí a que también él quiere que las cosas sean como él quiere. Para él quiere, sí. Él tiene una obsesión con Ninel Conde. Esa es la realidad. Y es así. ¿Qué ganas de fastidiar ya? Es así. Más allá del interés del niño que no dudo que lo quiera su padre a fin de cuentas. Pero la cuestión es en contra y sobre el dinero. Lastimarla. Exactamente. Entonces, bueno, veamos en qué acaba esto. El interés del niño